Bienvenida mi querida arañita a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi. ¿Te gustaría realizar este hermoso diseño? Quédate hasta el final de esta clase y sigue los pasos pasos para que puedas hacer este espectacular diseño. Comenzaremos con los materiales como siempre. Acá tenemos hilo coreano de 1 metro 40. Acá tenemos hilo cola de rata de 70 centímetros, el hilo cola de rata de 1 milímetro de grosor y balines tornasolados. Comenzaremos con el hilo cola de rata, el cual doblaremos a la mitad, así, colocando las puntas del mismo largo. Estas puntas vamos a quemarlas y a colocarlas muy finitas para colocar un balín. Les recuerdo que para que puedan quemar con éxito las puntas, debes quemar bastante y dar pequeños toques para que queden súper finitas. Así, quemamos bastante, esperamos y damos pequeños toques. Listo, ahora colocaremos un balín decorativo dejando la separación de 6 centímetros para el cierre. Aquí ya estamos haciendo el nudo alondra con el hilo coreano y vamos a rodear nuestro balín. Así que realizamos un nudo alondra uniendo los dos hilos centrales. Vamos a hacerlo paso a paso para que puedas observar detenidamente. Aquí, si el balín está en el lado derecho, ahora voy a colocar el balín en el lado izquierdo. Recuerde que estoy colocando cuatro nudo alondra y el último es tomando los dos hilos. Vamos a repetir. Vamos a colocar el balín en el hilo de la izquierda. Así que vamos a subir un balín en el hilo de la izquierda. Así, pasamos el hilo coreano hacia el lado derecho y el balín en el hilo central de la izquierda. Pasamos el hilo coreano hacia el lado derecho porque rodeará haciendo un nudo festón solo al hilo central de la derecha. Miren que es rodeado por arriba, luego rodeo por debajo, sale por este agujerito y así tenemos nuestro primer nudo alondra. Aquí tenemos el primer nudo alondra. Vamos a hacer cuatro. Vamos a hacer el segundo rodeando por encima, regresamos por debajo y sacamos por este agujerito. Vamos a sacar todo el hilo y apretamos. Ahora vamos a rodear por debajo el mismo hilo y sacamos por este agujerito, regresando por arriba. Apretamos y ya tenemos el segundo nudo alondra. Esto quiere decir que el nudo alondra se conforma de dos nudos festón. Uno rodeando el hilo central por arriba y el segundo nudo es rodeando el hilo central por debajo. De esta forma podemos obtener el resultado de un nuevo nudo alondra. Este es el tercero, el tercer nudo alondra. Vamos a hacer el cuarto. El nudo alondra se conforma de dos nudos festón. El primer nudo festón es rodear nuestro hilo central por encima, apretamos y luego rodeamos el hilo central por debajo. Así. Entramos por este agujerito y apretamos. Ya tenemos los cuatro nudos alondra. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Ahora vamos a hacer un nudo alondra más, pero tomando los dos hilos centrales para cerrar. ¿Cómo? Unimos los dos hilos centrales y vamos a rodear por arriba. Regresamos hacia la derecha por debajo. Apretamos. Muy bien. Listo. Ahora hacemos el segundo nudo por debajo y regresamos por arriba. Ya tenemos un nudo alondra uniendo los dos hilos. Listo. ¿Ves que es muy fácil? Vamos a repetirlo para que observes detenidamente. Cambiamos de posición el hilo pasando por debajo de los hilos centrales. Ahora al lado izquierdo. Y en el lado derecho subimos un balín. Rodeamos el hilo central por arriba y un nudo por debajo. Repetimos varias veces la acción rodeando el hilo central de la izquierda por encima. Y luego rodeamos por debajo para hacer cuatro nudos alondra. Nos falta uno más. Por arriba, por debajo y ya tenemos los cuatro nudos alondra. El quinto nudo alondra debemos hacerlo uniendo los dos hilos centrales. Para que rodee nuestro balín. ¿Ves? Es muy fácil. Ahora cambiamos de posición al lado derecho y subimos un balín en el lado izquierdo. Y hacemos nuevamente cuatro nudos alondra. Y luego el quinto es uniendo los dos hilos centrales. Es muy, muy fácil. ¿Por qué no te atreves y lo pones en práctica? Te encantará realizar esta hermosa pulsera de nudo alondra estilo olas. Me encantaría saber qué colores utilizarías tú. Y si quieres combinarla con cualquier tipo de atuendo, puedes utilizar también hilo de color negro y perlas de diferentes colores. También puedes usar muranos, lo cuales son súper brillantes y llamativos. Es muy sencillo. Aquí estoy repitiendo los pasos un poco más lento para que tú puedas observar cómo realizar el nudo alondra. Como les dije al principio, el nudo alondra se conforma de dos nudos festón. El nudo festón lo vamos a hacer. Uno rodeando por encima el hilo central y regresando por debajo. Y el segundo rodeando el hilo central por debajo y regresamos por arriba. Esto es un nudo alondra. Lo repetimos hasta tener cuatro nudos alondra. Y el quinto lo hacemos rodeando los dos hilos centrales. Así. De esta forma quedará este estilo olas. Cambiamos de posición por debajo, subimos un nuevo balín y hacemos una nueva ola haciendo cuatro nudos alondras. Es súper fácil, mis queridas arañitas. Así que manos a la obra y pongan en práctica estos hermosos diseños que enamorarán a tus clientes y ayudarán a aumentar tus ganancias. Recuerda que para mí es muy importante tu comentario y tu participación en cada clase. Así que en la parte de abajo de este video está un espacio totalmente gratis para ti para que puedas participar. Y me encantaría saber qué les parece este hermoso nudo alondra y cómo lo utilizamos para hacer este diseño estilo olas. Por eso me encantaría enviarles saludos a Arelis Urraneta que ha participado en la clase anterior. Conociendo ya el nudo 8. Un beso y un gran abrazo a mi querida arañitas Arelis Urraneta. También a Delia Salazar y Grace Avelino. Una de nuestras queridas arañitas que siempre están atentas a cada una de nuestras clases. Un beso grandote a cada una de ellas. Espero que sigan participando muchas más. Una ayuda grandísima para mí es que puedan compartir esta clase en sus redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok que ayudarán a que muchas personas sigan aprendiendo a realizar estos hermosos diseños y puedan participar en cada una de las clases mostrando diseños increíbles. Aquí ya terminamos el largo de nuestra hermosa pulsera. El largo puedes hacerlo de 16 centímetros a 18 centímetros. Una medida estándar dependiendo del grosor de la muñeca. Acá el hilo que me ha sobrado voy a cortarlo y este hilo debemos sellarlo muy bien para que no se nos vaya a desarmar nuestro tejido. Recuerden utilizar la llama de color azul o transparente para que no les quede negro su sello y tengan un trabajo impecable y hermoso. También lo debemos hacer al principio cuando comenzamos con nuestro primer nudo alondra para que no se nos vaya a desarmar tampoco en este lugar. Listo, lo que hicimos al principio colocando nuestro balín en las puntas también lo vamos a repetir aquí en la parte final. Me encanta como se ve este hermoso diseño estilo olas. Acá vamos a realizar un nudo simple bien pegadito al tejido como lo hicimos al principio para que al abrir y cerrar la pulsera no se nos vaya a dañar nuestro tejido. Luego quemamos las puntas super finitas para colocar nuestro balín. Así que los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Queda bastante ajustadito, pero debes percatarte de que el balín que estés utilizando puede entrar los dos hilos. Lo llevamos hacia el final y realizamos un segundo nudo simple y sencillo. Así, dejando la separación de 6 centímetros. Separación recomendada para que puedas realizar el cierre corredizo. Llevamos nuestro balín hacia las puntas para decorarla y cortamos y sellamos los hilos que nos sobran para que tengamos un trabajo impecable y este nudo no se nos vaya a desarmar. Recuerda sellar con la llama de color azul para que no les quede negro su sello. Perfecto, nos ha quedado muy bien. Ahora, luego tomaremos nuestro hermoso diseño y vamos a cruzar los hilos de cada extremo para hacer el cierre de nuestra pulsera. Así, aquí realizaremos el cierre corredizo. Con una hebra de 20 centímetros como esta, doblaremos la puntita para hacer el cierre. Doblaremos y se va a hacer un bucle y lo colocaremos encima de los hilos de nuestra pulsera. Este hilo, el más largo, empezará a rodear todos los hilos de nuestra pulsera una vuelta al lado de la otra dirigida de derecha a izquierda. Cada una de las vueltas debe quedar firme, no muy apretada, pero sí firme, para que no se abra con facilidad y se vea súper súper hermoso. Además, no queremos que se nos desarme en el futuro. Cuando terminemos de dar la cantidad de vueltas que nosotros deseamos, podemos pasar este hilo por el bucle que hemos dejado en la parte de arriba. Por eso debemos levantar el bucle con nuestros dedos así, para que pueda pasar de abajo hacia arriba. Luego cerramos el bucle halando el otro extremo. ¡Listo! Ahora solo queda cortar los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que podamos terminar nuestro cierre corredizo. Recuerda que al sellar no debes tocar los hilos de la pulsera, ya que deben deslizar suavemente dentro de este nudo. Así que a la hora de sellar, demos pequeños toques hacia arriba del propio nudo. Así quedarán lejos de los hilos. Así. ¡Listo! Vamos a ver si desliza. Desliza muy bien, así que hemos realizado un excelente trabajo. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me encantó. Me parece fácil, original y muy tierno. Además, puedes utilizar colores que llamen mucho la atención, tanto para damas como para los más pequeñitos de la casa. Así que manos a la hora, mis queridas arañitas, es tu turno para realizar este espectacular diseño. No olvides, es tu curso gratis. Así que aprovecha, inscríbete desde ya mediante WhatsApp. Escríbeme para poder hacer tu inscripción totalmente gratis. Nos vemos en una próxima clase.